10 con 30 minutos de la mañana. Continuamos con la información en 7.3 noticias. Un nuevo incendio generó la alarma entre un grupo de vecinos del distrito de Surquillo. El fuego consumió talleres y oficinas que funcionaban en un edificio de la Asociación Mutualista de Empleados de la Fuerza Aérea. Cuatro unidades de bomberos y dos ambulancias atendieron esta emergencia. Momentos de terror vivieron los vecinos de un condominio ubicado al lado de este almacén. En el distrito de Surquillo. Un incendio de regular intensidad consumió en cuestión de minutos este inmueble que funciona como empresa courier y donde además almacenan documentos del Poder Judicial. También se encontró una antena de telefonía que quedó totalmente inservible producto de las llamas. ¿Y aquí se almacenan papeles? Bueno, hay documentos ahí del Poder Judicial. ¿Todos son documentos del Poder Judicial? Todos son documentos. Al parecer este edificio le pertenecería a la Fuerza Aérea del Perú, que alquilaría la planta baja del inmueble para el funcionamiento de distintas empresas. Bomberos llegaron hasta esta zona ubicada en la cuadra 16 de la avenida Tomás Marzano para controlar el fuego. Afortunadamente no se han reportado pérdidas humanas. Este es el cuarto incendio de mayor proporción que se registra en Lima en menos de un mes.